Chicos, estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo más de GTA V Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí acompañándome un día más Y el día de hoy estamos nuevamente con Peña Colada Aquí, su moto amarilla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola! Eso es de rata ya a nivel pro, ¿eh? ¡Hijo puta! Bueno, como siempre, agradeceros Y el día de hoy, como habéis visto, vamos a hacer un parkourcillo de motos Que es algo que últimamente estamos solamente con los coches Así que hoy toca motos y escopetazos a Josepo Eso también le toca Así que bueno, espero que os guste y ya sabéis, apoyarlos Y tendréis más carreritas y de todo También, voy a decir una cosa, ¿vale? Y es que el principio me lo conozco de esta carrera Cuando digo al principio me refiero... ¡Hijo de su madre! Cuando me refiero al principio me refiero hasta más o menos un poquito más adelante donde estamos Llevo intentando grabar tres o cuatro veces esta carrera Y siempre se me crashea casi por el... ¡Madre mía! ¡Bugueo! Pero luego bugueo, pero a nivel Dios, ¿eh? Yo te digo Venga, pasa tú Que te veo con prisas Gracias Gracias, hombre Básicamente lo que os digo No sé qué narices pasa, pero se me queda pillado el juego Y se me cierra... Se me crashea por completo No sé si alguno de vosotros más os ha pasado últimamente Desde que han puesto el launcher este, la gente de Roadstar Pero bueno, si es así Decídmelo a ver si... Igual no soy el único, no sé Es que ya no sé yo realmente qué es Porque el Lordo no tengo forma de hace poco Cosas de la vida GTA, maldito Sí, además de verdad, ¿eh? Vale Más o menos hemos llegado hasta aquí Sí Y aquí es donde hemos empezado a hatearnos así Y ya pues nos entretenemos ahí Y ya pues pasa lo que pasa, ¿eh? Que se crashea el juego A ver, estaba haciendo una demostración, Josepo Una demostración práctica Vale, vale, no te preocupes De lo que estaba ocurriendo Ya haré demostraciones, yo también Tranquilo No, no, tú tranquilo No te preocupes, no hace falta No tienes que demostrar nada, Josepo Que sí, hombre, que sí Oye, estoy, estoy, estoy On fire Ya veo, ya Joder Del tirón, tú Que, un poquito No Joder Oh, intratable Pero ¿A dónde vas? Ahí No, aquí has Y aquí es donde nos hemos quedado, chicos Y justamente ha pasado eso Sí Eso mismo Así que vamos a rezar Que no sé qué me pillo Si estáis viendo el vídeo, lógicamente es porque no se ha quedado pillado Evidentemente O eso creo, vamos Ahora, si se queda pillado a la ventana, lo siento ¡Eh! ¿Dónde vas? A adelantarte ¿Dónde ibas tú tan rápido? Hostias Te has matado, ¿no? No, 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 no He llegado ¡Oh! ¡Una espada! ¡No! ¡Qué hostión! ¡Oh, no! Y voló Y se fue Escucha Mira, no voy a tocar nada A ver si soy capaz de caer en el sitio O sea Si caigo en el punto Puto amo Oye, que caigo, ¿eh? No, en serio ¡Ay, no, tío! Por un pelo Pero por nada Por no tocar nada Tía, el aspa está ¡Viva, viejo! ¿Qué galleta te has metido, tú? Es que no quería ir por ahí Me lo he pensado dos veces Vale, y una cosa Esto es por aquí Tiene pinta Sí Ojo, he usado el molino para tres sitios Me recuerda a mí Qué desgraciado, ¿eh? Ya ves Me caigo Vale Me caí ¿Te recuerda algo esto? Igual que los pintaros de fuego Bueno Ahora lo verás ¡Ay, no, Dios mío! Esta no, tío Pero bueno Esta es más gruesa, ¿no? No, es igual Lo único que yo puse como dos o tres de estas Para subir y para bajar Ahí viste mucho asco, ¿eh, Josepo? Hay que reconocértelo Siempre Qué guay esto, ¿no? Fácil Fácilísimo, chaval ¡Corre! ¡Ah, qué cabrón! ¡Qué rata! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué cabrón, tío? ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Te ha mandado a tomar por culo, tú! ¡Me he comido la rampa de antes! ¡Pues con la cara! ¡Qué vale! ¡Espera! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ah, tío! ¡Me he caído! Yo lo voy a hacer por aquí A ver ¡Has pillado el punto, ratón! ¡Hombre! 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 ¡Pero tú no! ¡Eh! ¿Con qué me has matado? No lo sé Si no he hecho nada No entiendo Hay que rata Que no he hecho nada, eh De verdad En serio Deja de tirar el T4 Si te estoy viendo lanzarlo ¡Ah! ¡Qué cabrón! Lo he visto pasar al lado mío A ver Que quiero pasarme esto ¡Hostias! Me he metido Me he metido un latigazo a mí mismo Pero de lo bueno, eh ¡Voló! ¡Hostias! Vale, pues yo no Que digamos que aquí he tenido Un pequeño percance A ver Te voy a mirar No, no me mires No me mires Salto final ¡Oh! ¡Qué te de por saco! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Tío! ¡Qué asco de molino, tú! Me ha doyé dos veces Corre, corre Te veo en el mismap al lado Y eso no me gusta, la verdad No, no, al lado no Estoy en la rampa al lado tuya, tú Por eso Bien Bien No me ha dado, no me ha dado ¡Está caído! Por mirarte Te caíte Me caí un poquito solo A ver Que ponía el creador que solo es con esta moto Bueno, yo voy a pata Mejor No, no, no De a pata nada Aquí vas Aquí vas como un campeón ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Búl! ¡Ay, Dios! Yo no he sido, eh No, ya, ya He sido la señal Vale ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Me la podré jugar aquí? Sí Yo me la he jugado ¡Ay, qué asco! Me quedó al final ¿Te has caído? Al final por hacer la guarra Si me está bien ¡Ay, Dios! No sé, pues no La guarra no Está feo Sí ¿Qué va? Dámelo aquí El rey de las guarras, tú ¿Qué dices? ¿Qué me...? De verdad, chicos ¿Os dais cuenta cómo miente este tío? De verdad Es que es impresionante Claro, claro Es increíble ¿En serio tengo que subir por el aspa? ¿En serio? ¿Sí? ¿Mira? ¡Yo! Estoy viendo Porque estoy dando la vuelta a esto ¿Y por qué te estás muriendo ahí? ¿Por qué te estás muriendo ahí? ¿Me lo puedes explicar? No lo sé A ver ¿Me lo explicas tú? ¿Por qué? No sé Dime tú Cuéntame Aquí Al señor Stratus Que le gusta dejar regalitos ¿Sabéis, chicos? Pero no navideños, no ¿Qué asco? Que en octubre no se regalan cosas Que no hay fiesta de nada Que no A ver, Josepo Encima que soy buena gente Buena gente Dos minas tú Vale Aquí te dejan 25 minas Y vamos No pillo el primer punto Pero si Pero si Pero el segundo Ya no Vamos ¡Ah! ¡No, tío! Que asco me he caído Que asco más grande Habrá dejado otra Al final, claro Ah, pues no Se había que subir por esto Lo... Vale Se está riendo Ya me habré dejado una mina Es que... Ah, pues no Bien Que no, que no, que no, que no Sino que estoy Hiper ¿Sabes lo que es estar ultra, mega, hiper, extra, archi, mega concentrado? Sí Pues no, no lo sabes Créeme Pues eso es como estoy Yo ahora mismo Asco que me deje en la mina Cierre asqueroso Ah, no ¡Qué rata! ¡Qué asco que da! ¡Qué asco! No, asqueroso tú ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! Dime que te has caído, asqueroso ¡Claro que me he caído! Vale, vale Digo, a lo mejor me está vacilando Tú, ¿y que me caigo yo? Que... Que no Escúchame, Josepo Va un misil ¿Cómo que va un misil? Te tiro un misil A ver si te da, ¿vale? ¡Que no! Un misil por ahí A ver Cuidado, eh Que va Y diréis, ¿qué misil es ese? Ninguno Pero a ver si se cae Hombre, a ver No he escuchado ningún... Lo puedes excusar, eh ¡No! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no Ni de broma, vamos Estás... Que no, que no, que no ¡Que no! ¡Que no! ¡Cuidado que hay otra! ¡Que vengas! No sabes en cuál... Sí, sí, que hay otra ¡No! ¡Qué asco que da! Te voy a hacer buena gente Está en una blanca Te vas a encontrar una blanca ¡Cuidado! ¡Ah, no, no, no! Es esa, es la siguiente blanca Josepo Pero que asco tú que no llego No, eres... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ole! 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 ¡¿Has entrado?! ¡He entrado! ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, no, no! No me lo creo ni yo ¡Buah! Escúchame, esto, esto... ¡No! No me lo tengo que ver si has hecho beneficio o no, rata asquerosa ¡Dios, qué emoción me ha dado, de verdad! ¡Hacía tiempo! Escúchame, tenía las manos sudando y iban pegando saltos ¡He salto y todo de la silla! ¡Dios, qué... ¡Qué hijo de puta! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Dios, qué buena! ¡Qué asco! Es que voy a llamar el título así ¡Qué asco! Ya está, no voy a poner más ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco, de verdad! Os prometo que a la próxima se lo hago Espero que os haya gustado muchísimo ¡Qué asco! Nuevamente Poned en los comentarios ¡Qué asco! ¿Vale? Porque sí, porque nos sale a lo de los cojones todos ¡Qué asco en el chat! Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo muy, muy grande Y adiós ¡Chao, chao! ¡Chao! Y nos vemos pronto